Tweet, mayor que, mayor que autoconvocados marchan en solidaridad con médicos destituidos en Nicaragua Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que autoconvocados marchan en solidaridad con médicos destituidos en Nicaragua Médicos, Estudiantes y Sociedad Civil marchan en Managua para apoyar públicamente a los médicos que han sido destituidos. Todos los manifestantes autoconvocados de Nicaragua salieron este sábado a las calles de Managua, para apoyar públicamente a los médicos que han sido destituidos, quienes señalan motivaciones políticas detrás de sus despidos por atender a manifestantes heridos en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Organismos de Derechos Humanos de Nicaragua han denunciado despidos arbitrarios de al menos 135 médicos, especialistas y subespecialistas de los hospitales públicos del país. Lea, la manifestación sale de la Plaza de las Victorias hacia la Rotonda Jean-Paul Gennier. Siga el minuto a minuto de la marcha por los médicos una de la tarde la multitudinaria marcha en apoyo a los médicos despedidos llega a la Rotonda Jean-Paul Gennier, lugar donde finaliza la manifestación, 12 y 32 del mediodía. Los médicos adoptores que participan en la marcha dicen que no es justo despedir a un médico por brindar atención. Un médico jamás puede negarse a eso. El sistema de salud no puede pretender sustituir de un mes para otro los años de experiencia y de conocimiento. Con estos despidos en los hospitales se debilita al sistema de salud. 12 y 17 del mediodía la marcha llega a la Rotonda Centroamérica, mientras los manifestantes gritan, ¡Vivan los médicos! ¡Vivan los estudiantes! ¡Viva Nicaragua! Son médicos no terroristas. 11 y 57 de la mañana Edwin Carcache, del Movimiento Estudiantil. 19 de abril dijo que los universitarios sean unidos con los médicos para hacer una fuerza más grande que pide justicia y democracia. Aquí también van representantes del movimiento campesino que pide libertad para Medardo Mairena y Pedro Mena, detalló Carcache, 12 menos 25 de la mañana con banderas de Nicaragua en manos. Cientos de personas inician el recorrido por la carretera a Masaya. 11 y 25 de la mañana Médicos y familiares de Médicos se suman a la manifestación en la Plaza de las Victorias. 11 y 18 de la mañana Doctores valientes aquí está tu gente, gritan cientos de manifestantes que están en la marcha. 11 menos 10 de la mañana manifestantes inician a concentrarse en la Plaza de las Victorias. Más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha registrado 317 muertos, y ha señalado la prohibición de la atención médica como una de las formas de represión del gobierno de Ortega. La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNU, han responsabilizado al gobierno de Nicaragua por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes, lo que Ortega ha negado. Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente. Simpatizantes del gobierno realizan caminata en Managua Simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, realizaron este sábado una caminata para pedir justicia por los asesinados y para mostrar su apoyo al gobierno del presidente Daniel Ortega. La marcha que empezó a las 10 a.m. salió desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua, hasta la Rotonda Hugo Chávez. La manifestación fue acompañada por carrozas de distintos medios afines al gobierno. Los trabajadores de las instituciones públicas también se sumaron a la caminata.